Buenas a todos, ¿qué tal? Me alegro. Bueno, hoy os traigo un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a tratar un tema muy importante que es la recuperación. Entonces, para hablar de recuperación lo que os voy a enseñar es un aparato que llevo usando yo desde hace un mes y que me está viniendo genial para tener las piernas más descargadas y más sueltas. Vale, lo que os voy a enseñar es esto. Esto que ves aquí es un foam roller. Un foam roller no es otra cosa que un rodillo con el que nos podemos dar automasajes. Bien, este tipo de ejercicios que os voy a enseñar no solamente valen para aquellas personas que hagan deporte, sino que valen para cualquier persona que quiera relajar la musculatura de sus piernas, espalda o distintas partes del cuerpo, sea la razón que sea. Entonces, lo que os voy a enseñar son distintos ejercicios para ir soltando distintas partes del cuerpo que, como vais a poder ver, son muy muy sencillas y muy fáciles de realizar. Por otro lado, os quería decir que este aparato que habéis visto en Amazon lo tenéis por unos 20€, luego es un aparato muy asequible, algo que no ocupa mucho sitio en casa y que nos permite, pues como bien os he dicho, eso, estirar, relajar, ganar flexibilidad, recuperar o incluso nos sirve como calentamiento antes de ir a entrenar. Vamos a comenzar ya con los ejercicios de foam roller. Entonces, yo os voy a explicar los ejercicios que yo hago y los que me están viniendo bien para recuperar y en qué orden los suelo hacer. A mí me gusta hacerlos, pues de la parte inferior del cuerpo a la parte superior del cuerpo, empezando por lo que son gemelos, esquitibales, cuadriceps, glúteos y acabamos con un ejercicio de espalda. Los días que suelo nadar también suelo hacer otro ejercicio extra que suele ser para estirar el pectoral. Entonces, para empezar es muy sencillo. Colocamos el foam roller y apoyamos las piernas a la altura de los gemelos. Me voy bien atrás porque soy bastante largo. Entonces, cosas a tener en cuenta. El foam roller nunca tiene que tocar huesos, meterse en las cabellas detrás de la rodilla. Tan solo hay que aplicarlo en lo que es la longitud del músculo que estamos trabajando. O bien, si vamos pierna por pierna porque le subimos la carga, pues de cada pierna. Entonces, para empezar lo único que tenemos que hacer es colocarlo a la altura de los tobillos, cargamos el peso sobre los gemelos y empezamos a rodar suavemente hacia delante y hacia atrás, llegando pues casi casi hasta detrás de la rodilla. De esta forma, pues como podéis ver, hay que hacer la longitud entera del músculo. Y la idea es ir suavemente para que, de esta forma, se vayan liberando todo lo que son los puntos de gatillo. Si por lo que fuera estaremos haciendo el ejercicio de esta manera y vemos que no notamos nada, lo que podemos hacer es cruzar las piernas y de esta forma, pues aplicamos mayor peso y mayor intensidad al ejercicio que estamos realizando. Otra cosa que podemos ir haciendo a lo largo del ejercicio es ir girando la pierna y de esta forma iremos trabajando las distintas partes del músculo. Bien, la parte central, interior o exterior del músculo. El ejercicio, pues bueno, lo subimos a hacerlo durante unos 30 a 60 segundos de forma suave para que el músculo vaya reglajándose y se vaya soltando. Para realizar el ejercicio de esquitibales, lo que tenemos que hacer es colocar el rulo justo por encima de la rodilla y al igual que hemos hecho con los gemelos, cargamos el peso sobre el gemelo y empezamos a rodar poco a poco hacia delante, llegando hasta la altura del glúteo y de ahí, pues nos vamos hacia atrás. Si queremos aumentar la intensidad, del mismo modo que hemos hecho antes con los gemelos, volvemos a cruzar la pierna sobre ella, sobre la otra y giramos. De esta forma notaremos mayor intensidad en el ejercicio. Y al igual que antes, si queremos trabajar las partes internas o externas, pues vamos girando la pierna e iremos aplicando el masaje por las distintas partes de lo que es el isquiotibial. Al igual que en el caso anterior, el ejercicio lo tenemos que repetir durante unos 30 a 60 segundos. Bueno, ahora vamos a empezar con lo que son las tablas de los cuádriceps, que, bueno, el ejercicio básicamente es lo mismo, lo único que en esta ocasión lo vamos a realizar boca abajo en posición de plancha. Entonces, para empezar con el ejercicio colocamos el rulo, nos colocamos en posición de plancha y empezamos a rodar hacia abajo, hacia la altura de la cadera y luego hacia arriba. Eso sí, tened cuidado, nunca tenéis que llegar a la rodilla. Si queremos aplicar mayor intensidad en el ejercicio, cruzamos la pierna, igual que en los casos anteriores, y de esta forma notaremos más esfuerzo. Al igual que en los casos anteriores, podemos ir girándonos y de esta forma iremos trabajando las partes exteriores del cuádriceps o bien las partes interiores. Al hacer el automasaje, lo que es la parte interior del cuádriceps y el aductor, es un pelín más engorrosa la postura. Entonces, vamos a ver si de esta manera se ve bien. Lo que tenemos que hacer es colocar el rulo en la longitud del músculo. Nos colocamos en posición de tabla y nos dejamos deslizar hacia delante y hacia atrás sobre el rulo, suavemente sobre el suelo. Al igual que en los casos anteriores, pues vamos a ir aplicando para delante y hacia atrás, despacito, donde de 30 a 60 segundos. Una vez acabado con los cuádriceps, vamos a empezar con el ejercicio para glúteos. Vale, para hacer los glúteos, lo que tenemos que hacer es colocar el fombron en el suelo y nos vamos a sentar encima. La cosa es, para aplicarlo sobre el glúteo, tenemos que, vamos a ponerlo así de esta manera, cruzar la pierna y rodar sobre el glúteo. Y de la misma forma que anteriormente, pues rodaremos suave, suave, durante unos 30 segundos, buscando los puntos donde tenemos mayor tensión. Bueno, para terminar, me suele gustar acabar con dos ejercicios, más uno es de espalda y otro sirve para descargar lo que es el pectoral. Entonces, para hacer el de espalda es muy sencillo, nos vamos a tumbar sobre el rulo y tenemos que tener mucho cuidado de que el rulo no pase de donde terminen las costillas, o sea, que no se meta la zona de las lumbares y ir despacito y tener una posición en la que estemos totalmente horizontales o por lo menos intentarlo. Entonces, colocamos el rulo a la espalda, nos apoyamos sobre él y vamos rodando hacia delante y hacia atrás. De forma, despacio, despacio, despacio. Notaréis que, bueno, que se suelen recolocar la espalda y se suelen salir las tabas. Y bueno, es bastante sencillo, o sea, es la misma teoría que hemos aplicado hasta el momento. Por último, para acabar, suelo hacer el ejercicio que os he comentado de pectorales. Para ello ponemos el rulo en este sentido, por eso, del tamaño del rulo que tengo yo, que es un rulo de 90, hay rulos que son más pequeñitos y con los que no se puede hacer este ejercicio, pero bueno, se podría hacer otras variantes del ejercicio que tenemos. Entonces, lo que hacemos es, colocamos el rulo debajo de nosotros y nos tumbamos sobre él. Abrimos los brazos y de esta forma lo que estamos haciendo es un estiramiento de pectorales. Estaríamos así, tumbados durante unos 30 segundos, igual que en los ejercicios anteriores. Y con eso, pues bueno, ya estaría el ejercicio. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y espero que hayáis podido conocer un poquito más este aparato que es el foam roller, que a mí me está funcionando muy bien y que a partir de ahora va a ser un elemento indispensable en lo que son mis rutinas de entrenamiento diarias o de recuperación. Cualquier duda, no dudes en dejarla aquí abajo, espero que los ejercicios se hayan explicado de forma clara y sean comprensibles. Si tenéis cualquier cuestión, me la comentáis, encantado de solucionarla. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Aguro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!